Muy buenas gente, ¿qué pasa con vuestro rollo? Simplemente quiero hacer dos anuncios El primero es... Que flipéis con mi nueva pared Tengo unas ganas de jugar a Assassin's Creed Origins que ni os lo imagináis Sé que probablemente el guión será una mierda como viene siendo desde que se acabó la saga de Desmond Da igual, da igual, da igual Cuando eres fan eres fan y el hype es el hype Pero bueno, no era eso lo que quería contaros en este vídeo En este vídeo lo que quiero es anunciar que Este fin de semana, 14-15, estaré con los hermanos de la Espada Negra en su stand En las jornadas Comarcón de Torrevieja Alicante Estaremos allí desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde seguramente Por si alguno os apetece pasaros por las jornadas Os apetece jugar al rol, jugar a juegos de mesa, pasar un buen rato, echar un pispeo o pasaros a saludar Ahí estaremos, los hermanos de la Espada Negra, ahí estaré yo Por si algún cebollino, cebollina, cebolline, vive cerca de Torrevieja o es de Alicante y se quiere acercar Eso era básicamente lo que os quería comentar Y ahora sí, os dejo que estoy acabando el último cebo hit que va a molar un pegote Ahí queda y que suspeten con amor